hola amigos cómo están llegaron estas botas miren no sé si la reparé yo antes que a ellos les gasto esa marca pero así venía están despegadas miren aquí está si yo la despego la puedo pegar pero después va a volver a pasar lo mismo este cuero es como engrasado este tipo de cuero es como engrasado si yo le tiene un poquito de saliva miren se mancha si cae agua se queda así con más oscura no le podemos echar nada si le echo crema también queda así como más oscura si le pasa en la uña queda así miren se raya este tipo de cuero es como engrasado así que cuesta que se pegue vamos a aplicar inyectar pegamento a medida que vamos cosiendo así que voy a hacer una costura de eso se va a tratar el vídeo de coser a mano vamos a coser con la mitad del hilo porque la suelita es delgada necesito hacerle el surco y para eso necesito una hojita de gelés nueva no nueva porque ésta la uso yo y luego me sirven para hacer mi trabajo entonces tomamos esto con la guía ahí está la guía me preguntaron los clavitos este clavito es más angostito que el clavo de 4 por eso estoy ocupo este pero si lo quieren más finito tienen que enangostarlo y dejar el clavito porque me preguntaron eso ustedes pueden hacer sus propios inventos este es mío yo lo hice para mí para mi uso diario si ustedes quieren copiar esto lo hacen no a mí a mí no importa eso ustedes pueden copiar todo lo que yo hago ocupar la lac ocupar la grasa ocupar el modo de trabajar todo eso lo pueden hacer no hay problema pueden inventar sus propias herramientas miren tenemos que coser la orilla tiene un borde por afuera entonces tenemos que dejar un espacio más o menos lo que cubre el borde pero aquí cosa es la orilla el dedito sirve de guía si yo lo bajo más va a entrar más pero la goma es delgada la lámina que yo vi así que más levantadito más levantadito vamos a empezar aquí porque la mitad no es que la voy a coser ahí apenas saltó se deja en esa posición y hacemos el surco hasta ahí no más hay que dar el surco para la costura le hago la troma que prendan no está demás de ver esto siempre de nuevo la misma cuchillita sirve en la guatita ahí afirmo el zapato saco un poquito de guatita y afirmo el zapato ahora afirmo el talón con la guatita y lo presiono hacia el lado mío que quede firme y las piernas pues y la base que tengo aquí ahí lo apoyo ahí está listo ahora voy a preparar el hilo vamos a coser con este hilo de nylon ahí está nos vamos a guardar porque se ensucia porque atrapa el polvo la cera y este hilo lo vamos a abrir en dos partes en la mitad para cada zapato ahí se abre cuando yo lo quiero abrir así tirándolo le hago eso mire lo doy vuelta así y lo tiro lo doy vuelta y lo tiro así se va desenredando si no cuesta más sacar la hebra una hebra larga la saqué rápido para que lo practiquen así no se tienen que mover de su asiento ya tenemos todo preparado vamos a coser ahora obviamente hay que aplicarle pegamento a las partes que estén abiertas le voy a aplicar el PVC mejor porque esta tiene la punta más finita que la otra ahí se me cayó ven que una es más finita que la otra miren por eso no van a la ocupar si no le hubiese echado pegamento amarillo pueden hacerlo con cualquier pegamento ahí entre medio ahí entre medio ahí vamos a llegar hasta ese punto y después vamos a revisar de nuevo de esa manera es como lo voy a ir haciendo vayan viendo hay que levantar la plantilla ya la tengo levantada la costura tiene que quedar debajo empecemos aquí esa azulita es media dura es como de Neolit un Neolit que le llaman que es Pazuela no es Patapilla ese se llama Neolit también acá pero hay un Neolit que se usa Patapilla ese lo usaba cuando estaba en la reparadora en el centro de Santiago y yo empecé trabajando ahí en la reparadora 1 ahí empecé trabajando ese era del mismo dueño que estaba ahí en en San Antonio con compañía ahí empecé trabajando después me fui a San Antonio 27 eso en Santiago Centro ahí estuve como 8 años en total 9 años estuve en los talleres de este caballero después que me retiré yo falleció se terminaron todos los negocios ahí aprendí algunas cosas de los maestros no eran no eran mucho de inventar cosas más me hacían trabajar en cosas difíciles que no haga el Ale decían porque me decían Ale me encontraba medio complicado el nombre de Edgardo entonces que no haga el Ale así que al final aprendí a hacer de todo más lo que me enseñó mi papá más las prácticas que tenía de niño que me ponía a jugar con los cuchillos todo eso todo eso era el aprendizaje que estaba teniendo faltaba hacer esto por las costuras eso lo aprendí después porque era más peligroso para los niños para los jóvenes no tengo que decir esa palabra no hay que decir esa palabra ya volvamos a coser mejor hablemos menos y cosamos más el video lo puedan ver si no dijimos que íbamos a coser hasta donde echamos el pegamento ¿se acuerdan? a medida que voy cosiendo esto se va cerrando entonces no tengo que estar despegando limpiando lijando leyendo pegamento y al final que después se le despegue entonces mejor lo coser es una costura pequeñita esas puntas largas más chiquitas tienen que ser porque el hilo es delgado como está metido entre medio no se va a cortar vean que se va petando incluso va a quedar mejor que lo que me estaban pidiendo y a mí me va a salir más rápido hacerlo así porque ya estoy cerca de irme al taller ya almorcé son pasados de las dos y medio de la tarde a las tres tengo que estar en el taller así que no vayan antes las personas que me han pedido la dirección algunas las tengo que borrar pero se me olvidó así que si las buscan y llegan fíjense bien en el horario que le pongo ahí siempre les coloco el horario para que el taller dure más tiempo porque así no molestan al caballero que vive ahí si no se termina el taller ahí tendría que irme a otro lado empezar de nuevo bueno no es algo nuevo porque ya siempre me pasa eso y empiezo de nuevo de la nada de la nada vuelvo a tener clientela y sin poner publicidad ni nada ustedes mismos ahora es más fácil porque tenemos whatsapp ya están todos los clientes ahí les puedo avisar todos tienen vehículos menos yo tengo que aprender a manejar primero pero está tan caro el combustible que no vale la pena tener auto mejor mi vehículo de dos ruedas me voy carmadito nadie me apura hago ejercicio tomo aire fresco y siempre con precaución nos falta el conducto del apurado que anda así que yo los dejo pasarnos todos andan apuraditos en este mundo todo yo voy a decir lentito otros cosas en la máquina rapidito pero esas costuras después se sueltan lo mejor son las costuras de mano revisemos porque ya llegamos a esa parte juntamos ahí o después calentamos ya quedó más cerradito estamos en la punta ah no he visto los mensajes si quieren ver los videos más largos o más cortitos vamos a hacer lo más largos este miren aquí estoy entrando así con el crochet que llegue el crochet hacia acá adentro para que mi mano lo reciba y mis deditos enganchan ahí en la punta no alcanzo se salió la punta todo puede pasar en vivo esto atornillado esto era de mi papá esta herramienta era de mi abuelo esto corta pero hasta con hasta un una persona que no tenga fuerza puede cortar un elambre con esto es como un napoleón vamos a ponerlo acá porque si no no lo voy a poder solar ahí que apriete ahí sí saquémoslo el crochet ya se ha enchocado porque es un metal de resorte de cama pero como está adelgazado ahí lo enderecé para hacer esta otra costura necesito mis piernas y dirigir más el crochet hacia mi mano y ver cómo puedo enganchar ahí ahí esto cuesta un poco no es tan fácil la punta me cuesta a mí también nos va a costar a ustedes pero si tienen la mano más chiquitita pero no es cosa de tener la mano chica es tirar los deditos y enganchar bien la puntita esa de nuevo ahí ahí engancha no es que lleve el hilo con los dos dedos casi un puro dedo está trabajando dentro engancho y suelta eso es lo que hago para pasar esta parte así que no si ven que es complicado es complicado para todo ahí también hay que enganchar bien porque pueden picar el hilo se puede picar el hilo se lo toman mal de nuevo es poquito si ya vamos a pasar la punta así que no me apuren no me apuren si me demoro están aprendiendo les estoy enseñando cómo se cose esto estoy cociendo pero falta pegamento falta echar el pegamento para que selle ahí se me había olvidado aquí no puedo limpiar nada cualquier pegamento amigos no se preocupen me estoy echando pvc porque la botillita es puntuada es puntiaguda entonces ahí ven esto se va a secar y va a quedar pegado costuras pequeñitas entonces eso presiona con la plantilla y queda el pegadito hecho esto voy a practicar en distintos tipos de arreglos no solamente en este todo lo que a ustedes se les ocurra por los videos que han visto se puede hacer para que les salga fácil la reparación no puedo enganchar porque tengo que meterle más la mano adentro lo había dejado el pulgar afuera entonces me quedó corto no tienen tanto porque esto se corta con todas las pequeñitas como les dije la plantilla se fue para dentro capaz que la haya cosido no hay que levantar la plantilla porque para tapar la costura en caso de ustedes les quede el nudito hacia arriba la plantilla les va a proteger lo que molesta es el nudito se siente como una piedadita y que está molestando ya pasamos la punta ya la pasamos vuelvo con mi mesita de goma esta es de goma dura es más cara que la otra que yo ocupo vale como el doble ahí ven costura chiquita miren miren ahí me quedó una punta afuera pero ya la vamos a dejar así no no hay tiempo de arreglarla una no quiere decir que ninguna si fueran muchas ahí sí ahí sí ¿cuánto pueden pegar cobrar con un pegado con cosido? pueden cobrar 5.000 pesos este es un pegado que no se va a soltar más porque está cosido así se hacían los zapatos antes todo costurado duraba un alto tiempo hasta que se gastaban los zapatos esa suela que está abajo se gasta rápido pero como le pusieron esa goma ya no se va a gastar tan rápido esto protege y como está bien pegado parece que yo lo hice ni me acuerdo capaz tantos zapatos que reparaba esta costura es más pequeña que la que uno hace con el hilo grueso para que tengan una idea porque me van a empezar a preguntar por los milímetros cuánto puede ser cada cada 4 milímetros una cosa así ahí ustedes tienen que ver la capacidad de ustedes si tienen el crochet fino no más delgado que el grueso lo hacen lo hacen a esa medida que ustedes vean que se vea bien no me he fijado si hay algo despegado puede seguir la vida ya va todo aquí terminamos ya después les muestro el video completo listo eso huya porque la jefa está lavando y yo estoy aquí trabajando en su logia que estoy haciendo ahorita terminan la logia de acá es entre logia y zapatería me reclaman eso porque tengo tantas cosas que tengo materiales no me tiene que botar nada así porque todo me sirve una vez me botó algo tuve que ir a la basura buscar más bien unas piezas de unos zapatos así que de esa vez ya ya le da susto y voy a botar algo de acá de lo mío ahí sí ahí cerramos tres costuras después que terminen una costura martillenla en la pata de fierro ya lo martillan si no tienen pata nada de eso lo dejan así como está no pueden presionar con el destornillador que se lo pueden comprar lo aprecian así y va a quedar pegado bien presionadito por la rica tienen que comprarse su herramienta así para que puedan hacer todo lo que hago yo y para pegar la plantilla le tiro pegamento así adentro y con la misma plantilla se va esparciendo como está fresco esto y se va para adelante ahí lo voy acomodando yo y queda listo está listo amigo se cerró lo que está abierto ahí se está secando pero está cocido amigos el pegado con cocido a mano está listo así nos quedó listo para la entrega bien Gracias.